Los que adoran al Señor hoy con fe, lo van a ver un día con sus propios ojos Así que esta adoración celestial, un día yo la quiero ver junto con usted, con mis propios ojos Usted con los suyos, ¿cuántos quieren estar allá? Dice Apocalipsis 5, 8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero ¿Quién es el Cordero? Dígalo fuerte Más fuerte, Jesús es el Cordero Todos tenían arpas ¿Usted tiene su arpa? ¿Cuántos traen arpa? Vamos a imaginarnos que tenemos algo en nuestras manos para adorar al Señor, para ofrecerle adoración Y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos También oramos el día de hoy, ¿verdad? Y cantaban un cántico nuevo diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido Para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación Nos has hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes Y de los ancianos Y su número era de millones, de millones Que decían a gran voz El Cordero que fue inmolado ¿Puedes alzar tus manos y leerlo conmigo? Dilo conmigo mi hermano, ahí está en la pantalla Dilo conmigo El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Deja tus manos así, dile Señor Yo te doy esta noche todo esto a ti, te lo entrego Porque tú eres digno Señor De todo el poder, de las riquezas, todo es tuyo La sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria Y toda mi alabanza es para ti Señor Toda Dile en voz alta, toda Señor mi alabanza Toda mi adoración es para ti Te la doy esta noche Le damos un aplauso fuerte Y le cantamos a Él Todos juntos Vamos a decírselo juntos Aplaudiendo Amén Vamos a decírselo aquí Ven adoremos al Rey La creación lo proclame La autoridad y el poder Son para nuestro Dios Cántalo En su presencia adoran Cielos y tierra proclaman Tú y yo Vino de adoración Es nuestro Rey Jesús Cántalo fuerte mi hermano Vamos Ven adoremos al Rey Al Rey Jesús La creación lo proclame La creación lo proclame La autoridad y el poder Son para nuestro Dios Solo para Él En su presencia adoran Cielos y tierra proclaman Digno de adoración Es nuestro Rey Jesús ¿Cuántos redimidos aquí Podrán alzar sus manos? Redimidos se mostraron Todo mundo adoró ¿Quién? Al que está sentado Al que está sentado Su trono de autoridad Como voz de multitudes Como voz de multitudes Como voz de fuerte mar Como voz de grandes truenos Que decía Aleluya 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 Nuestro Dios poderoso reina 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 Aleluya Aplaudiendo a todos Al Cordero que reina Se llama Jesús Ven adoremos al Rey Ven adoremos al Rey La creación lo proclame La autoridad y el poder Son para nuestros En su presencia adoran Cielos y tierra proclaman Digno de adoración Es nuestro Rey Jesús Los redimidos Los redimidos Se postraron Todo mundo adoró Al que está sentado En su trono De autoridad Cielos Como voz de multitudes Como voz de fuerte mar Y así se escuche Como voz de grandes truenos Que decía Aleluya Aleluya Nuestro Dios poderoso reina Aleluya Nuestro Dios poderoso reina Aleluya Nuestro Dios poderoso reina Aleluya, nuestro Dios, nuestro Dios poderoso reina Aleluya, nuestro Dios poderoso reina Aleluya, que se oiga tu voz, nuestro Dios poderoso reina Aleluya, nuestro Dios poderoso reina Aleluya, que se oiga tu voz, nuestro Dios poderoso reina Aleluya, que se oiga tu voz, nuestro Dios poderoso reina Amén Adoramos Jesús, adoramos al Cordero de Dios Digno de tomar tu reino, poder y autoridad Digno eres tú Jesús, digno de gloria Alzamos nuestra voz, alzamos nuestras manos Nuestra adoración Salmo 121 dice Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene? Del Señor Que hizo los cielos y la tierra Vamos a declararlo en esta tarde Alzaré mis ojos a los montes Alzaré mis ojos a los montes Mi socorro ¿De dónde vendrá? Que me bendiga a donde no me hiciste Mi socorro eres tú Alzaré mis ojos a los montes Mi socorro ¿De dónde vendrá? Que me bendiga a donde no me hiciste Mi socorro eres tú Tú no me dejarás Tú no me dejarás caer Eres muy pronto Nunca te dormirás Tú me protegerás Me protegerás de la Guardas mi vida Ahora y siempre Tú no me dejarás caer Eres muy pronto Nunca te dormirás Tú me protegerás de la Guardas mi vida Ahora y siempre Alzaré mis ojos para los montes, mi socorro de donde vendrán, que me dedica a donde nunca existe Alzaré mis ojos para los montes, mi socorro de donde vendrán, que me dedica a donde nunca existe Alzaré mis ojos para los montes, mi socorro de donde vendrán, que me dedica a donde nunca existe Alzaré mis ojos para los montes, mi socorro de donde vendrán, que me dedica a donde nunca existe Mi socorro eres tú, mi socorro eres tú, mi socorro eres tú Aleluya, gracias Señor Filipenses 3 dice que el apóstol Pablo con todos sus conocimientos tomaba por perdido todo esto por amor de Cristo En esta tarde hermano, quiero invitarle a que cante con nosotros esto mismo, amén En esta tarde hermano, quiero invitarle a que cante con nosotros esto mismo, amén Por el amor de Dios, mi socorro de los montes, mi socorro de Dios, 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 sí Y las cosas que tenía gran valor para mí, no lo tiene más Porque te amo sobre todas las cosas, tú eres lo más grande para mí Mi Cristo, hoy he perdido todo para conocerte a ti Mi Cristo, hoy he dejado todo para conocerte a ti Mi Cristo, hoy he perdido todo para conocerte a ti Mi Cristo, hoy he dejado todo para conocerte a ti Gracias Señor, porque en ti Señor tenemos nueva vida y somos justificados delante de ti He justificado por la fe y mi vida nueva Tengo yo por ti, perdonaste tú mis pecados Y ahora que soy tuyo, estoy firme en ti Y olvidando todo lo que me da atrás, yo sigo A la meta, oh Dios, yo quiero Subir el premio, mi ciudadanía, no es nada Justificado por la fe y mi vida nueva Tengo yo por ti, perdonaste tú mis pecados Y ahora que soy tuyo, estoy firme en ti Y olvidando todo lo que me da atrás, yo sigo Y ahora que me da atrás, yo sigo Y ahora que no me da atrás, yo sigo Mi ciudadanía, no es nadie Cristo he bendido todo a conocerte a ti Y Cristo he bendido todo a conocer tu amor Cristo he bendido todo a conocer tu amor Y guárdame a Dios, quiero sentirte solo en ti Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor No les pueden alzar sus manos y decirle Señor Por medio de esta alabanza y de esta adoración Yo te quiero decir algo una vez más Quiero decir Señor que aquí está mi vida En adoración como una ofrenda Sé muy bien que separado de ti Señor Nada puedo hacer Díselo de todo corazón Y que tu adoración esta tarde mi hermano Sea tu vida Delante de él Gracias Jesús Aquí está mi vida No tengo otra ofrenda que traerte Todo es tuyo ¿Qué puedo darte? Todo es tuyo Mi vida también Pero tú quieres que yo la ofrezca Señor En un sacrificio vivo Mi alabanza Aquí está Toma mi vida Toma mi vida Toma mi ser Haz de mí Lo que tú quieras Quiero serte fiel Toma mi vida Toma mi ser Toma mi ser Haz de mí Lo que tú quieras Quiero serte fiel Dile conmigo Separado de ti Nada puede ser Separado de ti Nada soy Si por unos momentos Si por unos momentos Me aparto de ti Miserable Sería de mí Haz de mí Toma mi vida Toma mi ser Haz de mí Lo que tú quieras Quiero ser Quiero serte fiel Toma mi vida Toma mi ser Haz de mí Lo que tú quieras Quiero serte fiel Tú eres la vida Jesús Yo soy la rama Separado de ti Nada puedo hacer Nada puedo hacer Separado de ti No quiero estar No quiero estar Quiero estar Toma mi ser Levanta tu voz Irmános Una vez más Dile conmigo Toma mi vida Toma mi ser Toma mi ser Haz de mí Lo que tú quieras Quiero serte fiel Toma mi vida Toma mi ser Toma mi ser Haz de mí Lo que tú quieras Quiero serte fiel Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú La vida Verdad Yo el pampano Soy Señor Quiero permanecer Injertado En ti Y a mi Dios Poder glorificar Toma Toma mi vida Toma mi ser Toma mi ser Toma mi ser Haz de mí lo que tú quieras Quiero ser de ti Te adoramos Jesús Pasamos nuestras manos en ti Te adoramos nuestras vidas Señor Te adoramos nuestras vidas Señor Te adoramos nuestras vidas Te adoramos nuestras vidas Señor Te adoramos nuestras vidas Señor Te adoramos nuestras vidas Señor Haz de mí lo que tú quieras Quiero ser de ti Te adoramos nuestras vidas Señor Quiero ser de ti 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 Señor Quiero ser de ti 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 El salmista dejaba de cantar Y venía un tiempo apacible en el que meditaba Detente y medita Es ese celal en la adoración Detente y medita Si al decirle al Señor toma mi vida Realmente se lo estás dando todo Háselo todo Aún eso en lo que creas que tú puedes tener el control No lo vas a tener No lo vas a tener mi hermano Mi hermano Dáselo a Él Ríndelo No importa que duela No importa Él es bueno y fiel Él es bueno y fiel Separado de ti Nada puedo hacer Separado de ti Nada soy Si por unos momentos me aparto de ti Miserable sería de mí Suavemente dile Toma mi vida Toma mi ser Toma mi ser Haz de mí Lo que tú quieras Quiero serte fiel Toma mi vida Toma mi ser Toma mi ser Toma mi ser Haz de mí Lo que tú quieras Quiero serte fiel Amén 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 Señor, quiero estar listo para ti Señor, quiero estar listo para ti Tú vendrás por mí, te esperaré Tú vendrás por mí Tú vendrás por mí, te esperaré por ti Señor, quiero estar listo para ti Señor, quiero estar listo para ti Tú vendrás por mí, te esperaré Tú vendrás por mí Ven Señor, límpiame una gloria pura Tú quieras ser, santifícame, transforme Tú vendrás por mí, te esperaré por ti Señor, límpiame una gloria pura Tú vendrás por mí, te esperaré por ti Tú vendrás por mí, te esperaré por ti Tú vendrás por mí, te esperaré por ti Señor, quiero estar listo para ti Señor, quiero estar listo para ti Señor, quiero estar listo para ti Tú vendrás por ti Tú vendrás por mí, te esperaré por ti ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!